María, vení Vamos a empezar la choca Que el sábado tiene como anda loca Anda, corre, decile a coro, miro Que el sábado tiene de viro, viro Quien corto la humea, vivo en su berera Quien corto la latos Y bajo la dispacio Quien corto la irana Coresa con las antacas while La imenea, colabazo tan comines Al medio lao, colabazo Con un animal rital. Canalete de Chachacho, tan fino y tan roncador En las aguas de Mi Guapiquet Donde me embarco yo En las aguas de mi huapique donde me barco yo Hay que llarro, canalete Hay que llarro, canalete Hay que llarro, canalete Hay que llarro, canalete Déjala llorar, déjala que lloré Porque si ella es buena, caramba, algún día se viene Déjala llorar, déjala que lloré Porque si ella es buena, caramba, algún día se viene Déjala llorar, mamita, que se ha llegado Porque si ella es buena, caramba, algún día se viene Déjala llorar, déjala que lloré Porque si ella es buena, caramba, algún día se viene Yelere, 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 yelera Déjala llorar, mamita, que ella volverá Ay, mírame así, ay, mírame bien Mírame morena, mírame morena Ay, oí, ay, oí, ay, oí morena Ay, oí morena Ay, oí, ay, oí, ay, oí, mírame morena Mírame morena Mírame morena Mírame morena Ay, oí, ay, oí Mírame morena Toda la gasolina Me gusta más la Pandora Porque es la que más camina Con ella llego hasta boga Toda la gasolina Me gusta más la Pandora Porque es la que más camina Con ella llego hasta boga Y a justa y a fiesta y ahora morena Me voy con la niña Elena Con la altura y en quito Me voy con la niña Elena Porque allá sí se tiene sabor Con ella llego a él Con ella llego a él No sé qué tiene mi pecho, hombre Con ella llego a él No sé qué tiene mi pecho, hombre Con ella llego a él Que la bondad me ha levantado, hombre Con ella llego a él Porque me pega Cuando de mañana canto Porque me pega Ey, oh, hey, a él Porque me pega Que la carapa Porque me pega Porque me pega, madre mía Porque me pega Porque me pega, mamita Ey, porque me pega Porque me pega, madre mía Porque me pega Porque me pega Porque me pega Porque me pega Buenas noches Hace unos años una pareja de músicos bogotanos Tuvo la idea de emprender el que sería un proyecto musical innovador Y de altísima calidad conceptual e interpretativa De la mano de cuatro mujeres cantadoras del Pacífico y Atlántico Se adentraron en nuestra esencia a través de un repertorio sencillamente espectacular Este viaje fusionó lo ancestral con lo académico Y hoy nuestra herencia destina este regalo para quienes han seguido este mensaje musical Se trata de un proyecto cargado de tradición pero también vanguardia Este es el registro vivo en tiempo documental de las cantadoras de Ale Coma No sé qué tiene mi pecho No sé qué tiene mi pecho Me gusta mucho conversar pero con el papel Así como la quieren a ella también nos toman cariño a nosotros La somos sucias Ella tiene buena garganta y tiene buena cabeza Yo me considero una persona que ante todo es un músico Que es amante de las expresiones tradicionales de Colombia y de la región latinoamericana Era muy importante tener como una representante muy clara De cada uno de los aires que conforman como este complejo de música Que tenemos tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico Colombiano Basándonos en lo que ya habíamos hecho unos años atrás Pues tuvimos la idea de hacer este disco Cantadoras Reuniendo a cuatro cantadoras de las regiones del sur del Pacífico, del Chocó De esta región que es la Depresión Mompocina, San Martín de Loa Y de Santa Ana, Bolívar, pues haciendo los aires de Bullerengue Todas tienen en común una tradición, un sustento, una herencia, un conocimiento Un talento enorme, un entusiasmo y un compromiso con su tradición Que nos hizo pensar que ellas eran las más apropiadas representantes Con las personas con que queríamos trabajar para este proyecto A ver, yo no estoy bien a portar, Fabi No, no sé Salí de Santa Ana, le puedo decir, ¿cuándo salí de Santa Ana? Salí señorita Voy así cuando me acuerdo, así Cuando yo salí de Santa Ana, las casitas de allá eran de Palma ¿Sabes qué es Palma, no? Palma amarga Y era también de Bareque Mi juventud puede, y mi niñez puede cantar bolero, tango y rancheras Los sábados y domingos eran los días para mí Yo los días de semana no le salía a nadie a la calle Cuando salía mi tío Andrés Cardales, mamá Chola, tita Benita, mi abuela Seferina Que se llamaban para su bullerengue, que en ese tiempo le llamaban, era fandango No era bullerengue, era fandango Era una rueda cabría Para el barrio abajo Cuando yo oía que ese tambor estaba así, sonando así Yo rompía la casita de Bareque, mamá Yo le hacía hoyos Mamá se iba y nos dejaba acostados Y yo rompía la casita, le jalaba los palitos así, los apartaba por un lado Me salía, cuando me veía en el patio, también tenía que sacar los palitos del patio Cuando me veía mamá allá, también en las ruedas de fandango Que se quema el monte, eso fue en Arboletas Antioquia ¿Sabes qué se ponen? A quemar los montes para estos tiempos, qué sé yo Y yo, mierda, se está quemando el monte, mi hermano Entonces, me dice, déjalo que se queme Ahorita que vuelvo y llueve, vuelvo y renace Porque esa hierba es más sinvergüenza Que la misma hierba, vuelve a retoñar Sí, es verdad Sí, es verdad Que se quema el monte de lo que más Que la misma sepa vuelve a retoñar Y se quema el monte de lo que más Que se quema el monte de lo que más Que la misma sepa vuelve a retoñar Ahí está el bolero de mi vida, frente a de mi corazón Aquí tiene la tartera que se llama la atención que se quema el monte de lo que más que la misma se va, vuelve a recoñar ay, no sé qué tienes mi pecho que la voz no me levanta se parece a la siena cuando de mañana canta que se quema el monte de lo que más que la misma se va, vuelve a recoñar ay, hoy le, ley, 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 ley y se quema el monte de lo que más que se quema el monte de lo que más Que la misma se va, vuelve a retoñar Ay, cuando quiste lo quisiste, que era mi pena y mi gloria Y ahora que querés, todo reina tu memoria ¡Vamos, Oye! ¡Adentro, Oye! ¡Rompelo! ¡Rompelo! ¡Rompelo, canajos, que yo lo pago! ¿Qué es para que goce, Cali? Por las mujeres y a Lecuma Si se quema el monte, no quema Que la misma se va, vuelve a retoñar Si se quema el monte, no quema Si se quema el monte, no quema Que la misma se va, vuelve a retoñar Ay, muchachita de mi vida, prenda de mi corazón Que llame tu tierra encima y no quema el monte, no quema Que la misma se va, vuelve a retoñar Y se quema el monte, no quema el monte, no quema Si se quema el monte, no quema Que la misma se quema el monte, no 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 qu música del Caribe y nos encontramos con canciones muy bellas del repertorio de ambos litorales. La parte de preproducción pues implicó unos viajes, conocer bastante, meterse mucho en la cultura, digamos en el entorno, en las músicas en sí que se estaban interpretando y obviamente pues ese contacto como que comenzó a generar ciertos lazos de amistad y de empatía que pues ya son indisolubles. A mí me gusta la manera de hacer el premio de Ronaldo. Son unos muchachos muy sencillos, pues no sé, nos hemos sabido entender. Yo estoy en San Martín de Lobo haciendo una investigación para el CDF que tú tienes en la mano. Cuando yo iba a San Martín hablé acá con Enrique que es el director del festival. Sí, Enrique, voy para San Martín. Me dice, miren, allá hay una muchacha o una señora que tiene un grupo muy bueno. Averigua si el grupo está funcionando y cómo estaba y lo tenemos a Cartagena. Entonces llegamos a San Martín de Lobo y comenzamos las grabaciones de la investigación. Cuando alguien me presentó a Martina, yo dije, ah, ¿tú eres Martina? Así. Entonces Martina, sí, yo fui Martina. Y de ahí entonces comenzamos a hablar, a molestar, ella comenzó a enamorarme y yo sacándole el cuerpo. Digo, ¿qué? Digo, yo soy tímido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo hay que enamorar, Maré. El juez que me enamoró. Y claro que compaginamos mucho porque él está dentro del arte, que es la pintura. Y yo con mi música de tambora, lo tradicional, y pues, había buen acoplamiento. Bueno, Martina es una persona muy alegre, introvertida, buena compañera. Sobre todo le gusta su música. Que yo creo que es su vida. Pues mi mamá es muy especial, una buena madre. Me ha enseñado muchas cosas bonitas. Y me alegro mucho que ella sea mi mamá. A mí me gusta, me siento orgullosa porque yo sé que lo que hace mi mamá a la gente le gusta y la apoya y, no sé, uno se siente bien. Para mí es muy satisfactorio, de que ellas piensen de esta manera. ¡Vamos a empezar la choca del sábalor, viene como a la loca, anda a correr. Decir la coro, vi yo, que el sábalor viene de viro, viro. Y la catanga, trajera me admira mucho. Yo la admiro mucho y me quedo sorprendida de que ella tiene una capacidad en el canto y que es muy afinada. Yo canto y ella me hace coro. La familia de uno es el reflejo de uno. O sea, los hijos es el reflejo de los padres. La niña ha visto todo desde que nació, desde que están en la barrilla. Martina le ponía un radiecito para cuya tambor, para cuya música en la barriga. Le ponía el corte de dión y a veces me reía. Le ponía el corte de dión y a veces me reía. Las olas de la mar. Los monteros tienen llave ni muralla, los caminos la mar. Las olas de la mar. Los monteros no tienen llave ni muralla, los caminos la mar. Las olas de la mar. Palomita y arumera, llévame a tu comedero la mar. Las olas de la mar. El camino que está sola, hay que ser tu compañero la mar. Las olas de la mar. Yo he sabido que está sola, quiero ser tu compañero la mar. Las olas de la mar. Ay, señores, como arepa, coge mi zapaloma la mar. Las olas de la mar. Llega la trampa y se asoma, pero no quiere caer la mar. Las olas de la mar. Llega la trampa y se asoma, pero no quiere caer la mar. Las olas de la mar. Tú fuiste la que pusiste mi cara sobre la mía la mar. Las olas de la mar. Y llorando me dijiste que jamás me olvidaría la mar. Las olas de la mar. Y llorando me dijiste que jamás me olvidaría la mar. Las olas de la mar. Yo quisiera hacer la brisa para batir sus cabellos la mar. Las olas de la mar. Y meterme dentro de ello para escuchar tu sonrisa la mar. Las olas de la mar. Y meterme dentro de ello para escuchar tu sonrisa la mar. Las olas de la mar. Panderito, retiralo, recogelo con la mano la mar. Las olas de la mar. Ay, recogelo, ay, recogelo la mar. Las olas de la mar. Llega la trampa y se asoma, pero no quiere caer la mar. Las olas de la mar. Ay, recogelo, ay, recogelo la mar. Las olas de la mar. La tambora es un instrumento, la tambora también es un complejo de aires que se dan en esta región, de aires musicales, y en general la tambora también es un sentimiento de la gente de esta región, es una danza, es un baile, son muchas cosas, es un cúmulo de cosas. El instrumento es parecido a este, solo que por lo general es un poco más grande. Las músicas que se dan acá, como aires de tambora, pues la conforman ritmos como la tambora golpeada, la tambora tambora, la tambora berroche, la guacherna, el chandé, la tambora alegre, la tambora redoblada, que casi que es una especie endémica, digamos, de acá de San Martín de Loba, y bueno, todos los bailes de esos mismos ritmos son los que conforman como el complejo de la tambora, acá en esta región. La tambora también es un baile cantado como lo es el buyerengue, pero son dos, digamos, dos ritmos diferentes, pero de todas maneras son bailes cantados. Tengo entendido que en el buyerengue lleva el llamador y un alegre, las palmas, la voz líder y los coros, y en la tambora lo que se lleva únicamente son la tambora, la de dos parches, un currulao, que acá en el norte se le llama tambora alegre. La voz líder, palmas y coro, no lleva más nada. La tambora se baila únicamente por pareja. Si hay una tambora callejera, llega, se están bailando, si quiere entrar una mujer, tiene que salir la que está en el ruedo para que entre otra, y lo mismo pasa con el hombre, si quiere entrar un hombre, pues tiene que salir el que está bailando para que pueda entrar el otro, y así, pero nunca se bailan al mismo tiempo muchas parejas, no, bailes por pareja. Si se llama Doña María, volá, volá, volá va el pajarito, y ella siempre lo saluda al amanecer el día, volá, volá, volá va el pajarito, y se anda buscando un clavel, un clavel muy marquista, volá, volá, volá va el pajarito, que lo envía de recuerdo a su querido enamorado, volá, volá, volá va el pajarito, pajarito de día, de la casa María, volá, 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 volá. María, vení, vamos a empezar la choca, ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo encer brios? Inozca es una persona a veces introvertida Hablo muy poco, a ratos Otras veces cuando estoy en el ambiente social de mis amigos Pues me extrovierto un poquito Pero la verdad es que soy un poquito introvertida No soy muy comunicativa Y es más lo que pienso, lo que analizo, mis cosas, que lo que hablo Desde muy pequeña siempre me gustó la actividad cultural Cuando no estaba en las horas sociales Estaba admirando cualquier grupo que estuviera en ese momento actuando, ofreciendo alguna función Mi papá también era compositor, músico, clarinetero También tiene muchas composiciones musicales Jotas, abosados, danzas, holcas Él era músico de oído Entonces yo me aprendía las piezas Luego nos sentábamos Y yo empezaba a tararearle Y él llevaba el ritmo en el carinete Cogía la tonada Y era que le repetía y le repetía Y volvíamos Mami, mija, venga, venga Vamos a que me enseñe tal canción Aprendase tal disco Me decía él Que me gusta mucho que es él Que voy a tocar en tal fiesta Entonces yo me sentaba con él Y le enseñaba los temas Y sí En esas condiciones de pronto fue que heredé esa parte musical Recuerdo lo de él Yo me guío por la palma ¿O qué? O si quieres tú Ustedes les hacen palmas a ella mientras tanto Solo para que me acojan Por la percusión yo Hice parte del grupo de Madolia Como bailarina Como a los 16 años Y allí hice mis primeros pininos en danza Luego me nombraron como Como promotora cultural Del departamento Cuando hacía parte del grupo de danza De Madolia Interpretaba algunos temas Que hacían parte de la estructura del grupo María, vení Vamos a empezar la choca Que el sábalo Viene como a la loca Ven y corre Que si le acloro, miro Que el sábalo Viene de viro, viro Y la catanza Trae las con mejucos Para llenarlas De sábalo y guacuco A que le bulla Hacele que él se cansa Ya cansado Tíralo entre la chapa Ya se le bulla Ya se le es que él se cansa Y ya cansado Tíralo entre la chapa Y la chupa Para coger guacuco y sábalo 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 ¡Ay! Decirle, Inel, que venga con José A ver si así no podemos coger Move la piedra, move la bien José Porque allá abajo se encuentra el guayupe Move la piedra, move la bien José Porque allá abajo se encuentra el guayupe Estamos en verano y el río está muy seco Huacucu y Sábalos, seguro que cogemos Estamos en verano y el río está muy seco Ay, Huacucu y Sábalos, seguro que cogemos Saño Cae Para coger Huacucu y Sábalos 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 La choca Hay! Sábalos, seguro que coger Huacucu y Sábalos Música 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 Hay una pieza que indagando en el repertorio de cada una de ellas, se la sabían con una tonada distinta como es la pavacha, entonces decidimos aprovechar eso para hacer un montaje haciendo una primera parte como se lo sabía una de las cantadoras, después otra parte como se lo sabía otra de las cantadoras. Y no es corriente de pronto encontrar un piano, un bajo con una marimba y las melodías que se entremezclan son bastante buenas. Eso allá, el contrabajo y el piano con esto tienen un sabor bacanísimo, bacanísimo. Yo iba pasando, un día casualmente como el de hoy, sábado, meso y domingo, iba pasando y yo la vi en el patio del hogar donde ella estaba con su compañero. Lavando allá una ropa y le oí la voz, yo estaba con mi papá y vino mi papá y la escuchó. Él a escucharla me dijo a mí, yo estoy muy viejo para ella, pero tú sí y la voy a trabajarla. Me echó el gallo, pero el gallo, el gallo, el pollo me echó el gallo. Mi papá se enamoró de ella, pero a favor mío, porque esos viejos anteriormente eran así, rajados. Mierda seca, no joder, y tu madre no la conoce y si la llega a conocer, entonces yo cogí un niñito y le pagué unos 500 pesos y le dije que fuera de ande, le dije a fulana de tal ligera que yo estaba ahí. Así que el pedálico, porque hace sus 500 pesos, güey, y le dijo a ella, ella enseguida vino y se me tiró encima. Yo le dije que... Es que el negrito cuando estaba joven, en Jalí, así, mira. Yo le dije, vine, güey, por ti. Está, pero bien bueno. Esta enamorada que viste, esto a mí, eso te pesa. Mira dónde está. Ya está viejo charasqueado. Un hombre de 40 años está en sus papeles. Puede tener una mujer como mujer, como mujer de su casa, pero ya no, ya yo no. Ya yo la tengo ya como mi segunda madre. Ya yo tengo que tener entrevista por la calle y considerarla irrespetable ahí. Me jode. Sí, señor. Yo no acepto eso, yo acepto que no saca ratito, pero si segunda madre... Eso tiene que haber un respeto natural, una consideración y una valoresación. Es tu voz, sacra de pecho. Es que estás cantando desde que empezamos, estás cantando así. No sé si nada, cae el río de culo. ¿Por qué me pega? ¿Por qué? Puedo decirles que ¿Por qué me pega? Esto fue una canción que yo la estudié, la estudié, la practiqué en mi mente, la estudié y la hice. Es mía. Y la vecina mía, llamarse también Esther, tenía a sus hijos así, de menor a mayor. Tenía cinco hijos y ella era sola. Se iba para la calle a aventurar, a buscarle la comida a sus hijos, a trabajar. Es una mujer muy trabajadora, no es. Así que cuando ya llegaba, encontraba esa casa de patas arriba. Ya podía dejarla en la mañana organizada, pero cuando llegaba en la tarde, encontrase a casa de patas arriba y empezaba a pelear con los hijos, pero más regañaba al mayor. Hasta que ese día llegó ella del trabajo y encontró que los más pequeños le habían botado un maíz. Y el pelado más grande no estaba ahí. Cuando llegó, le dijo, te voy a pegar. El pelado decía, ay mami, pero no me pegue, ¿por qué me pegue así si yo a ti no te he hecho nada? Cuando le dijo así, eso me partió el alma y cogí mi peladita, la acosté en la cama y salí. Este, ven acá. No cojas tanta soberbia para castigar tus hijos. Repósate. Se me grabó eso del pelado, pero se me grabó la lástima. El dolor, el sentimiento con que él le decía a su mamá, se me grabó y las palabras. Ese otro día me puse a darle los pañitos a la hija mía y empecé a leerle. Hasta que al fin le encontré el golpe a la canción. ¿Por qué me pegue así si yo a ti no te he hecho nada? ¿Por qué me pegue así si yo a ti no te he hecho nada? ¿Por qué me pegue así si yo a ti no te he hecho nada? ¿Por qué me pegue así si yo a ti no te he hecho nada? ¿Por qué me pegue así si yo a ti no te he hecho nada? ¿Por qué me pegue así si yo a ti no te he hecho nada? ¿Por qué me pegue así si yo a ti no te he hecho nada? ¿Por qué me pega, madre de mi corazón a él? ¿Por qué me pega, mamacita a él? ¿Por qué me pega, mamaya? ¿Por qué me pega, madre mía a él? ¿Por qué me pega? ¿Por qué hace fuerte tan duro a él? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamaya a él? ¿Por qué me pega? Padre de mi corazón a él? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, madre mía a él? ¿Por qué me pega? Si a ti no te he hecho nada a él? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, madre mía a él? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamaya? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega? Porrito de bulonca, eh Por qué me pegas Porrito de bulonca, eh Por qué me pegas Que lo sepa cantar a él Por qué me pegas La zona hoyosa mora Por qué me pegas Que le sabe suyo nada Por qué me pegas Por qué me pegas Madre mía, eh Por qué me pegas Que me pegas Mamá, ya, eh Por qué me pegas Por qué me pegas Mamacita, eh Por qué me pegas Por qué me pegas Madre mía, eh Por qué me pegas Mamá, ya, eh Por qué me pegas Aunque me pega, madrecita Aunque me pega, mamaya Aunque me pega, mamita Porque me pega... Porque me pega, caramba Porque me pega, madre mía Porque me pega, mamita Porque me pega, madrecita Porque me pega, mamaya Porque me pega, madre mía Porque me pega, porque me pega Madrecita, porque me pega Es... Buyerengue normalmente, originalmente es El alegre Un llamador Y palma La voz, líder Ahorita que se le está haciendo semillas El buyerengue, como está hablando doña Martínez Es un par de parejas Tanto tienen derecho la hembra Como el varón La hembra saca a su compañera hembra Y el varón saca a su compañero varón Y doña... Delia Zapata me dijo que no Que será tristemente de mujer No ¿Cómo puede mujer con mujer enamorarse? No puede Hay un buyerengue de arbolete Y arbolete es Antioquia Hay un buyerengue... O sea, se toca diferente también Tiene un viaje diferente al que se hace en Palenque En esa región de Bolívar Lo que es Palenque Lo que es... Este... Santa Ana, Evitar María la Baja Y uno bailando Se coquetean El hombre con la mujer se coquetea ¿Cómo se coquetea? Picándole el loj, haciéndole morisquetas Oye Haciéndole pase Ya ¿Cómo el tambolero? ¿Tambolero? ¿Cómo se consiguió una mujer? Con su movimiento de mano Y con su sabiduría de tocar tambor Esa posibilidad la tuve con Delia Zapata Aquí en una universidad en Cartagena Eso ahí lo más bien es como... Reposadito Todo sensuerto Y si... Y buscándole uno la acomodo Y coqueteando al hombrecito ese ¡Ja, ja, ja, ja! Eso se lo voy a pincar Bueno, este... Pues sí, entonces yo me voy de aquí... ¿A las cinco? 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 A las兩個? ¿A las cinco? ¿A las cinco? de la rato estoy aquí y salgo a la vuelta para ver si viene usted y la lleva a sentar con la maleta me deja sentada ya y está perdido que no se me hubiera perdido en tal como un hombre y el que hay manejo manejo es por ahí anda en esta en esta vez es aquí la próxima me devuelvo un hombre la próxima me devuelvo un hombre es un proceso es un proceso y 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 de mi mamá y mi mamá me acuerdo mucho y me da nostalgia de que llego a la casa con mi mamá en este momento no está ahí sino acá sacando una hermana entonces me da nostalgia de que cada día que llego encuentro la casa sola ya tiene 87 años ya tiene 87 años este San Martín si vamos caminando por la por la calle de las flores una de las calles centrales de aquí de de San Martín de Loa y bien bienvenidos aquí a mi pueblo este es San Martín de Loa está bastante caluroso y sobre todo es decente más por lo que en estos momentos no hay luz el pueblo vive racionado de de la luz se sube esta inclemencia noche que la quitan yo creo que tan raro que hoy domingo la hayan la hayan quitado y me siento de verdad contenta tengo el corazón así grande lleno de felicidad de estar aquí en en San Martín de Loa se nos va a ocupar la violin ¿Soy호�a微o? Javi Buenas 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 Ya llegó el hijo que era mayor de edad kann European V memo ¡Le veo! Buenas 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 ¿Por qué te vayas? ¿Por qué te vayas? ¿Por qué te vayas? ¡Ah, mi chaco! ¡Uy, qué chévere! ¡Qué guancia! ¡Bacano! ¡Bacano, tía! ¿Cómo estás? ¿Aquí veas? ¡Bien! ¡Hola, mi niñita! ¡Mi niñita! ¡Hola, mi niñita! ¡Hola, mi niñita! Y yo... Yo no sé, me da... Nostalgia de... Nostalgia... ¿De la casa de Darío? Sí, de llegar aquí también y encontrar a mi mamá A mi papá, a mi tía Chepa... Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, hay un día que viene. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, hay un día que viene. Déjala llorar, mamita, que trae conmigo, porque si ella es buena, caramba, hay un día que viene. Viene lo más importante, el gran concierto de las cantadoras del grupo Alecumá, integrado por Martina Teresa Camargo y la señora Edelvina Maldonado. Volá, volá, volaba el pajarito. Volá, volá, volaba el pajarito. Ayer tarde, vida mía, yo vi en tu jardín un tolle. Volá, volá, volaba el pajarito. Picando las florecitas antes que fuera de hoy. Volá, volá, volaba el pajarito. Fuera tocho, no lo fuera, yo vi volar el pajarito. Volá, volá, volaba el pajarito. Pajarito de vía, en la casa María. Pajarito volando, en la casa de Leandro. Pajarito en la olla, con tomate y cebolla. Pajarito en la noche, en la casa de Joche. La dueña de este jardín se llama Doña María. Volá, volá, volaba el pajarito. Siempre lo saluda al amanecer el día. Volá, volá, volaba el pajarito. Se anda buscando un clavel, un clavel muy matizado. Volá, volá, volaba el pajarito. Se lo envía, le recuerda a su querido enamorado. Volá, volá, volaba el pajarito. Pajarito de vía, en la casa María. Pajarito volando, en la casa de Leandro. Pajarito en la olla, con tomate y cebolla. Pajarito en la noche, en la casa de Joche. Se anda buscando un perfume, busca la rosa limeña. Volá, volá, volaba el pajarito. Que entre medio de las flores ella siempre es la reina. Volá, volá, volaba el pajarito. 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 Gracias. ¿Bien? Vamos a cerrarle la cordillita. ¿Cómo estás? ¿Y cómo durmió anoche? ¿Bien? ¿Se me salió? Sí, pero no la sé. Sí, ella es mi mamá. Mi mamá va a cumplir 88 años. A veces me da tanta nostalgia de que vengo siempre por ratico. Yo les dije ayer que día a día llego a la casa y la encuentro sola. Me llena de mucha nostalgia. Chile, ¿ya se jugaron las iguanas? ¿A dónde están las iguanas? La otra vez les dije a ellos, no, la próxima vez que venga a San Martín voy a demorarme unos días más aquí. Y resulta que no he podido cumplir con mis palabras siempre, de a rato. Ya mañana nos toca irnos porque yo tengo mis obligaciones en Cartagena. Aquí, un tiempo atrás, había muchos aljibes, pozos de agua potable para que la comunidad se abasteciera porque no había acueducto. Entonces, aquí el que bebe agua de pozo se queda. Así que cuidadito con ustedes. ¿Ustedes ya había venido, no? Sí, yo me la paso aquí. Aquí me dicen que yo ya soy lobano. Bebió agua de pozo. Yo siempre he dicho que mi pueblo tiene un carisma así de gente amorosa, gente cariñosa y todo el que llega aquí no se quiere ir. Yo le apuesto que Jorge, con esta manguera también que ve aquí, muy pronto estará acá en San Martín. Se van a quedar San Martín de Lobas porque tú que vienes aquí y se quedan. Yo me quedé y llevo 14 años de aquí. También él es de Costilla Cesar y tomó agua de pozo. Y hizo los cruces. Eso sí. Tomó agua de pozo y mire, en Pozado se quedó. Con mejen de los puros vinos. Freddy, Freddy, cállate, no hables. Porque tú la tienes tú guardada. La maquita que te amó. Cuando yo hicimos el primer grupo y mi hermana, ella ahora yo no sé, y era de las anfitriones, acoristas, bailaba y cantaba. Y el grupo mío estaba conformado como por familia, primas, hermanas, hermanas, sobrinas, mi papá. Así era como un grupo familiar. Bueno, chao. Nos vemos más tardecita. Bueno, hasta luego. Seguimos en la rutina. Recuerdo lo de él. Yo me dio por la palma. Si quieres, ustedes les hacen palmas a ella mientras tanto, solo para que ni una coja. Por la percusión yo. Yo pienso que la música de Pacífico, tanto como la de la Atlántica, es una música de nuestros negros. Tiene fuerza en cuanto a percusión y tiene mucho de las costumbres. Que casi que el elemento común que tienen es que son músicas mestizas. Indiscutiblemente, por ejemplo, la música del Pacífico tiene una presencia negra y casi que se sincretizó con algunas manifestaciones españolas. Toda la cuestión de los cantos de Arrullo, de los bundes de Arrullo, de las jugas, que utilizan textos alusivos a algunas manifestaciones religiosas. Gente, gente, vengan, vean a ver, que ha nacido un niño hermoso, señores, y es mío. Sin demeritar nada, yo pienso que la música del Atlántico es un poco más variada que todas las músicas que pueden existir en Colombia. La música del Pacífico conserva de una manera más pura y más presente el elemento negro. Las músicas del Caribe se han mestizado más, se han sincretizado más. El canto del bullerengue sí es un canto melancólico, nostálgico, que lo evoca a uno a los sentimientos más profundos de la alma. Empezando por aquí, por la ribera del río, si tú te das cuenta, todos tienen ritmos diferentes, empezando de aquí hacia arriba. Se encuentra la tambora, se encuentra el chandel, se encuentra el garabato, la cumbia, en fin, una cantidad de ritmos que muy poco se ven en otras regiones, en cuanto a variedad me refiero. A dos kilómetros de aquí, ya el mismo ritmo que él puede decir que es una tambora redoblada, aquí a dos o quince kilómetros le dicen otro nombre. Reciben otros nombres, entonces por eso es que se crea, por eso se crea mucho la confusión con el músico, porque en estas cuestiones nadie puede decir que tiene la última palabra. Yo pienso que más que una diferencia entre el Pacífico y el Caribe, hay una diferencia entre cada una de ellas que se ve reflejado en su temperamento, en su forma de ser música y que directamente está ligado a la música que hacen. Venga, les muestro a mis amigos. Ahí está el santo ese homo, el divino niño, San Cayetano, el sagrado corazón de Jesús. Esos son mis amigos. De pronto recibí una llamada de Leonardo, preguntándome por mis temas. El año antepasado fue que ellos vinieron a hacer unas grabaciones acá y entonces me dijo que tenía algunos temas que ellos estaban interesados en hacer una recopilación de temas de compositores, de cantadoras a nivel nacional. Y que sabían que yo tenía algunas composiciones, entonces me dijo que si tenía, que las grabara a capela, se las enviara, porque estaban recopilando. Y de pronto un buen día me dijo que necesitaba que los acompañara para un concierto que tenía en el Banco de la República. Y entonces yo les dije que sí, para ir en representación de la parte del Chocó como invitada especial, por lo que Gloria Perea, que fue la persona que grabó con ellos inicialmente, no estaba en el país. El moro yo lo había escuchado en una transmisión del Festival de Música del Pacífico y Ezequiel Cueva se subía allá al Festival de Música del Pacífico solo con su guitarra y empezaba a tocar. Y me parecía chévere eso y me parecía una canción que era muy representativa, hablaba del nacimiento de un niño, del alumbramiento, de la emoción que siente la persona cuando ve a su hijo, como lo presenta en sociedad. Música 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 Queríamos, por ejemplo, que el disco fuera dinámico, eso tenía a veces, por ejemplo, cierto trabajo, entonces a veces nos encontrábamos con que, por ejemplo, casi todas las canciones de Buyerengue terminan iguales, casi todas entran a capela, o sea, entonces, empezamos con un trabajo, entonces, empezamos con un trabajo también de sugerirle a cada una de ellas, cosa que fue a veces, en algunas ocasiones, una tarea un poco complicada, pero después de que ellas se metían en el cuento, terminaban tomándolo con mucha responsabilidad y con mucho interés. Música Fue un proceso, creo que, inverso a como normalmente se dan las cosas, normalmente uno arma el grupo, ensaya, monta los temas y posteriormente se da la posibilidad de sacar un disco que es como el resultado de ese proceso, nosotros como que lo hicimos a la inversa y bueno, lo que pues, lo que tuvimos fue como resultado ese disco y ahora pues el espectáculo que se está montando, y que se está presentando en diferentes partes. Yo estaba como muy cerrado a lo que eran los ritmos de gaitas y no me había abierto un poco hacia esta otra cultura que es muy bonita, como la del río Magdalena, como tamboras, chanté, toda esta clase de ritmos son muy importantes también. La cantadora va haciendo sus versos y le va pidiendo a la alegre. Estoy pidiendo que me toque porque... y él también se entusiasmando. Cuando yo le pido, él se entusiasma también a él, al tambor. El negro a mirar es, si no estoy equivocada, es un poema de Carmelina Vizcarrondo. Los arreglos musicales son de Leonardo Gómez. Este es el mío, lo grabó para recibir algo más. Y como es diferente la voz de cada uno, ella logró casi que tirando guillerenque a cada tambora. El negro a mirar de ojo negro, yo sé que noche es negra. Negro mira de ojo negro, negro sé mi noche es negra. Negro pensa, negro soy yo. Negro sé mi noche es negra. Negro ven por esa letra. Negro sé mi noche es negra. Negro espera de hora y hora. Negro sé mi noche es negra. Negro me anhelaré el tema. Negro sé mi noche es negra. Negro mira de ojo negro, negro sé mi noche es negra. Negro mira de ojo negro, negro sé mi noche es negra. Negro pensa, negro sueño. Negro sé mi noche es negra. Negro pensa, negro sueño. Negro sé mi noche es negra. Negro ven por esa letra. Negro sé mi noche es negra. Negro en mi noche es negra. Negro sé mi noche es negra. Negro espera de hora y hora. Negro sé mi noche es negra. Negro, me anhelaré el tema Negro, sé, mi noche es negra Negro, mira de ojos negros Negro, sé, mi noche es negra Negro, mira de ojos negros Negro, sé, mi noche es negra Negro, mira de ojos negros Negro, sé, mi noche es negra Negro, mira de ojos negros Negro, sé, mi noche es negra Este es el colegio donde yo hice una parte del bachillerato Claro que este colegio ha cambiado mucho Hola, ¿cómo están? ¿Qué más, profe? Profesor Walterio, voy a saludar al profesor Walterio Uno de mis antiguos profesores Y yo aquí, yo cuando estudié en este colegio Que era agrícola, nosotros teníamos que trabajar en el campo Haciendo las prácticas agrícolas Rastrillar, hacer semilleros Aplicar abonos Aplicar fertilizantes A podar Hacer injertos Hacíamos muchísimas cosas aquí en este colegio Era chévere Yo viví una vida de estudiante aquí Súper chévere De San Martín de Loba es un pueblo aurífero Desde años y años siempre había oro Porque aquí hubo esclavos Que los traían de Cartagena Vía Montpós Y de Montpós llegaban aquí Esto estaba olvidado Y fue que encontraron Encontraron otra mina Esto antes, esto siempre se le llamaba el cerro de la mina Esto antes aquí era un bosque Había un pozo que se llama el Tolentino El pozo de Tolentino Pero ya esa agua, era agua potable para consumirle al pueblo Pero como ustedes saben que esto se trabaja con cianuro Con químicos como el azote o el mercurio Y sin cal Entonces todos esos químicos han contaminado Contaminaron entonces esa agua Es más, el playón de Santa Rosa Ahí conseguían de todo Las matas acuáticas La oregemula La oregemula Tarulla Se encontraban las galápagas Lo que se le dicen hipoteas Gallitos de ciénaga Una cantidad de animales Pero todo eso ya está desaparecido aquí Debido a esto Como que no hubo una persona que capacitara al personal Y decirles cómo se debía trabajar Si no todo el mundo encontró una mina Y trabajémoslas así Así como se hace aquí Sin ningún cuidado Yo me acuerdo cuando nos tocaba cortar leña Yo me venía con las abuelitas A cortar leña para este sector del playón Yo también me acuerdo que venían con mis hermanos A buscar iguanas Me da como pena Y decía corretean las iguanas ¿Con perros? Porque para cogerle los huevos Y llevábamos una perrita que se llamaba la gaviota La perra de gaviota Gaviota porque era blanquita Ella es una criminal Así que después sancochamos un poco de huevo y iguana Y a comerla Uy, hoy cuánto Uy, Dios mío, me pesa De haber cometido La mamá de los huevos eso Donde está en el otro mundo Y a vuestros huecitos te hacen ese reclamo Cada vez que tú la escuchas Cada vez que tú le hables de ellas Ella te hace el reclamo Pídele perdón a ellas Díganle iguanitas No los hago más No los voy a volver a hacer ese daño Y perdóneme Pídale perdón Aquí ahora donde estás Díganle Ah, bueno, iguana Perdóneme por haber cometido Esa exactitud No, pero de corazón Ahí no lo estás diciendo No, de verdad Arrepentida estoy, iguana Sí, es que me la aplicó Telvo De que las iguanas Las iguanas Mire usted En 1920 El playón de Santa Rosa Tenía una capa verde Con miles de mariposas Con miles de mariposas También tenía una arboleda Donde paraban las garzas Y llegaban los collongos Y otras de la misma raza Y otras de... Bueno, playón Yo te digo un adiós por ahora Tengo que volver a ojalá un día Tú te vuelvas a recuperar Vuelvas a hacer Lo que fuiste en un tiempo Así, verdecito Llenos de mariposas De garzas De patoyullos De barraquete Ojalá Dios me oiga Lo que yo estoy diciendo Chao Porque la idea es que el coro O sea, nosotros Nosotros salimos, ¿cierto? Nosotros empezamos a bajar Ya quedamos sin tocar Y tú sigues Tú sigues arriba Sangumite Calabazo Y el coro va bajando También, se va yendo Y tú te vas de última Y se quedan los tambores Así como en el gris Bueno, ya le damos un poquito El calabazo Un boido o todo No, tú vas arriba Con los tambores Tum, 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 tum ¡Pum, pum, pum! 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 ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Aquí, a mí, a mí, a mí! ¡Góceselo! ¡Vuela! ¡Góceselo! ¡Góceselo! Quanto cortó la enea en su beréa Quanto cortó la lazón Viña con la dicacio Quanto cortó la relación play pero de sacoan alpazón Hay penea Sandra Pujol Esa fúby te... a medio lado Poca Arriba Poca Arriba Poca Abajo Rencostate ¡Wevoett! Rencostate a medio lado A medio lado y agachate, y agachate, y agachate, agachate, volve a parate, volve a parate, volve a parate, sangumite, sangumite, a medio lado. Boca arriba, boca abajo, agachate, agachate, boca arriba, boca abajo, sangumite, 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 a medio lado. Agachate, 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 agachate presentarnos sus canciones que están en Alekuma Cantadoras. Muchas gracias Alekuma por estar aquí en San Martín de Loa. Mi familia es lo más grande Yuli porque pienso que es lo que me vitaliza, lo que me hace vivir. A mis hijos los quiero mucho y hemos estado siempre muy unidos. Y significa vida, significa felicidad, significa amor. Aquí les presento a Mieri, es mi hijo menor y es una persona excelente, especialísima. Es muy extrovertido, nos mantiene aquí con los dientes pelados. Él es mi esposo, Lorenzo Mosquera Caicedo, deportista, docente, jugó fútbol muy bien. De pronto nos conocimos bailando porque hizo parte del grupo de danzas de Ciudad Kiddo con Madolia. Y ahí nos conocimos, hicimos unos pases. Y posteriormente nos casamos, con él tengo mis hijos. Y sí, es una excelente persona pero muy rabiosa. ¿Qué es lo que Manny gusta de Manny? La manera de hablar. Sí, como ella habla, a manera de consejo, le llama mucho la atención a uno. Sí, me regaña mucho. ¿Por qué la regaña? Por el genio. De toda la gasolina, me gusta más la Pandora, porque es la que más camina, con ella llego a Tabogaya. La Pandora, por el ritmo, por la forma como la cogieron en el medio, que a pesar de tener tanto tiempo, de estarla ejecutando cada día como que gusta más. De toda la gasolina, me gusta más la Pandora, porque es la que más camina, con ella llego a Tabogaya. De toda la gasolina, me gusta más la Pandora, porque es la que más camina, con ella llego a Tabogaya. Me gusta y aprieta y ahora morena, me voy con la niña Elena. Y ahora morena, me voy con la niña Elena. Y ahora, y ahora, y ahora morena, me voy con la niña Elena. Ya me voy pa' Medellín, me voy con la niña Elena. Porque allí yo soy gozo feliz, me voy con la niña Elena. Y ahora morena, me voy con la niña Elena. Y ahora morena, me voy con la niña Elena. Ay, ya gusta y aprieta y ahora morena. Me voy con la niña Elena. Y ahora morena, me voy con la niña Elena. A miña Elena, me voy con la niña Elena. Me voy con la niña Elena. ¡Adiós! Y ahora morena, me voy con la niña Elena. Y ahora morena, me voy con la niñelera Y ahora morena, me voy con la niñelera Y ahora morena, me voy con la niñelera Ay, es que me gusta más la bandona Y ahora morena, me voy con la niñelera Me voy con la niñelera Me voy con la niñelera Y ahora morena, me voy con la niñelera Y ahora morena, me voy con la niñelera Y ahora morena, me voy con la niñelera En todas las gasolinas, me gusta más la pandora Porque es la que más camina Con ella llego hasta aboga En todas las gasolinas, me gusta más la pandora Porque es la que más camina Con ella llego hasta aboga Y ajusta y aprieta y ahora morena Me voy con la niñelera Y ahora morena, me voy con la niñelera Me voy con la niñelera Porque allá sí se tiene sabor Me voy con la niñelera Y ahora morena, me voy con la niñelera Cada vez que yo llego aquí a San Martín Yo invito a Chente a que llegue a la casa Y formamos siempre, como digo yo, el 3-3 Si mil veces vengo a San Martín Mil veces hago tambora en la puerta de mi casa Ahí donde yo nací Y Chente siempre lo invito Yo en Bogotá también con ella Y usted me dice, hombre, vamos allí Para que me acompañe a que me toque una maraquita allí Que tengo una cumbia que estoy yo Estando con ella Andando con ella Yo No me eximía Ni el compañero tampoco De que llegara usted con un grupo Y no tenía quien le tocara Nosotros ensayábamos con usted Para poder coger el son que ustedes traían Y así nosotros tocábamos con cualquiera Y este señor es uno de los que toca mejor la tambora redoblada Que es la tambora Esta tambora únicamente se hace aquí en San Martín de Loba Pues no se conoce en otra parte Únicamente aquí Y él es una de las personas que la ha cultivado Yo lo que quiero hacer esta noche es una tambora callejera Que es lo que siempre hago cuando llego a San Martín Hacer lo que es la tambora pura Pisar la arenita Y sudarla bien Y hacer las cosas espontáneas Que la gente de mi pueblo participe Los tamboreros Se haga tal cual como es una tambora tradicional Aquí en San Martín Esta noche vas a bailar tambora Así que no me digas no Bueno voy a bailar Porque siempre me la tiras en los versos Que quieres aprender mi baile Que tu bailo no lo sé Bueno esta noche Bueno yo no sé Bailo que no baile Pero yo voy a tratar de hacerlo Esta noche va a haber tambora con buyerengue Sí tambora y buyerengue A la lata Bueno sí Yo pienso que este proyecto ha generado muchas cosas bellas Hemos conocido gente, tradición Nos hemos permitido estar en espacios que son de la cotidianidad Y del que hacer diario de muchos de los músicos que han participado No solo en este caso con San Martín de Loba Hemos viajado a San Jacinto Como estaba en Corozal Nadie ha aprendido tanto como los músicos urbanos que nos metimos A beber de esta música y a enriquecernos Y al lado de ellas hemos aprendido buena parte Este proyecto ha sido muy importante en nuestra formación como músicos Como personas que piensan el folclore y la tradición de una manera distinta ¡Adiós! 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 Ay caramba tu yo guayaba Oye yo vea Ay caramba tu yo guayaba Oye yo vea Ay caramba tu yo guayaba Yo sé que tienes mi pecho Y caramba tu yo guayaba Yo sé que tienes mi pecho Ay caramba tu yo guayaba Que la canción se me ha levantado Es culpa del campolero Este es el que a mí me encanta Por esta calle me meto Por la otra doy la vuelta El hombre que a mí me quiera Me voy a hacer la puerta abierta Que yo que a Mañana me voy de aquí Mañana me voy de aquí ¡Eh, tapón! ¡Ay, pala, 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 pala ¡Ay, pala, 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 pal Yo la metí en la tumaca Por el agua que bebí Ay caramba, tu ay guayaba Gracias 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 Gracias